Anoche Santo los ansios, tu boca sensual feliz me lo daba, sentí renacer la esperanza, sentí palpitar mi ilusión, y el mundo que es toda una danza, siguió su roda de traición, de traición, de traición. Mi vida se volvió un encanto, mi alma transformóse en flor, y entonces nos quisimos tanto, que miedo le tuve a mi amor. Más tarde, al volver de aquel sueño, romántico y bello, todo se acabó, dejaste de ser de mi alma su dueño, y al fin como un sueño, se desvaneció. Más tarde, al volver de aquel sueño, romántico y bello, todo se acabó, dejaste de ser de mi alma su dueño, y al fin como un sueño, se desvaneció.